Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, gracias. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué alegría ver de nuevo a todo este público aquí delante en la sala del Teatro Tengra? Con este aforo, con tantísima gente que nos ayuda, sensibilizados por las causas del cáncer. Y sobre todo, acompañando a este grupo de jóvenes artistas de baja y de la comarca, y de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, nos van a brindar un espectáculo magnífico. Vamos a dirigirnos a ustedes en unas pequeñas palabras, pero para esas cortas solo agradecer a todos la presencia, dar las gracias en principio a Alejandro Puerta, que tengo aquí a mi lado, que ha sido el artífice de que hoy estemos aquí, ha sido el organizador de esta gala, ha sido quien ha atraído a todos los artistas, y sin él hubiera sido imposible realizar esta gala. Y si te ayuda, Paco, te lo claro, si te ayuda. Yo os pino por favor un fuerte aplauso para la parte, para que te ayude. Bueno, pues, dar las gracias también a todos los artistas que actúan desinteresadamente, están encantados, la mayoría no han actuado nunca aquí en el Teatro de Inglas, y hoy es su primera vez, seguro que no se le va a notar, porque tiene mucha experiencia y muchos niveles en su actuación. Y, en fin, dar las gracias también a toda la gente que ha colaborado con nosotros, a la gente que ha colaborado con Alejandro en la organización de este espectáculo, y, lógicamente, al Ayuntamiento, a toda la Corporación Municipal, a todos los concejales que, de alguna manera, tienen con nosotros una relación más directa, porque están encargados de esta área, como puede ser Maribel, Yolanda, en este caso en concreto, muchísimas gracias, sabemos que estáis por aquí. Gracias, Maribel, aunque no te veas. Hasta ahí. Y, lógicamente, pues, el agradecimiento de todos nosotros y de todos vosotros lo vamos a hacer a la cabeza visible del Ayuntamiento, de la persona del alcalde, de Pedro Fernández, que se encuentra con nosotros y que requerimos su presencia aquí en el escenario. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que lo primero que nos corresponde, porque tú, Paco, ha dado la gracia a todo el mundo, yo sumo a esos agradecimientos, me sumo especialmente a los agradecimientos que ha hecho Alejandro, un chaval joven que ha sido capaz de congregarnos aquí esta tarde a todos, por una misma causa, un objetivo, que viene persiguiendo la sanción española contra el cáncer y que, sin duda, pone de manifiesto que en esta juventud, la gente joven, sí está implicada en aquellas cosas que trascienden estrictamente lo que sería su actividad diaria o su... por la edad que tiene, ¿no?, lo que correspondería al ocio, ¿no?, prefiere implicarse. Y es un ejemplo, y a mí me da mucho orgullo, de ver a gente joven que sea capaz de implicarse, como lo ha hecho, para que esto sea una realidad esta noche. Quiero felicitaros y agradecértelo a ti, Paco, y a la Asociación Española contra el Cáncer, y a las más de 100 voluntarias y voluntarias, como las mujeres, de aquí, de baja de la actuación, como a la casa, porque, sin duda, los que tenemos que estar agradecidos somos nosotros, que somos los que potencialmente, o en algunos casos ya incluso son usuarios o usuarias, os podemos llegar, ¿cierto? La Asociación Española contra el Cáncer tiene ya una trayectoria muy larga, que el año 1953, son 67 años que cumple en marzo esta asociación, y ya en mayor edad también en Baza, porque son 18 años del año 2022 que está funcionando en Baza, con distintos presidentes, y hoy con Paco, Paco Mazzanares, que ha cogido con un impulso importante este gran proyecto, pero que sobre todo, también, y detrás hay muchos voluntarios, y voluntarias, sobre todo voluntarias existen, casi 100, que son las que, permanentemente, en todos los distintos mandatos, con distintos presidentes que ha habido, siempre han estado ahí dando la cara. Es muy importante, porque la labor que hacen es fundamental, es que, por un lado, informan, informan a la población en general, para prevenir, y para tener una vida saludable, y evitar situaciones que pueden llevar a esa enfermedad con el cáncer. Pero, por otro lado, cuando ya la enfermedad está ahí, acompaña, acompaña y alivia, pero no solamente a los enfermos o enfermas, sino a sus familiares, a los familiares que viven ese momento con un trauma, que es lo que supone, y que no saben cómo relacionar en muchos de los casos. Y, finalmente, y es muy importante, porque ayuda a recaudar fondos para que a nivel nacional se investigue una investigación de excelencia, para que el cáncer cada día sea una enfermedad menos agresiva, y sea una enfermedad contra la que podamos luchar, y seguir luchando, y finalmente erradicar. Por eso, digo que los agradecimientos de nosotros, de la sociedad en general, hacia los que voluntariamente, poniendo su tiempo, a veces hasta su dinero, son capaces de trabajar para que el resto de la ciudadanía podamos tener ese espacio tan importante para que, llegado el momento, tengamos el apoyo, la ayuda, la información necesaria, los talleres que hacen a través de la voluntaria, el acompañamiento que hacen en el hospital, que negocia, cómo van a visitar y acompañar en todo momento a los enfermos, a las enfermas, y sobre todo, insisto, también a los familiares. Dos, más de 277.000 casos de cáncer en España en el año 2019, según, nuevos casos, más de 277.000 nuevos casos, más de 5.000 en la provincia de Ibanaba, en el año 2019. Eso significa que tenemos un reto importante como sociedad, y es contribuir, apoyar, exigir, por supuesto, a las administraciones públicas competentes para que la investigación, las políticas de prevención y sobre todo, la asistencia y la mejora a través de los muchos y grandes que tenemos profesionales en nuestro país sean capaces de seguir avanzando. Por lo tanto, mis palabras de agradecimiento. Agradecimiento también a todos los que esta noche van a estar aquí, gracias a Alejandro, y sobre todo también a los que ellos han puesto de su parte. Porque hay conciencia, porque hay razones, porque hay motivos. Y que este sea uno de los tantos momentos en los que todas las sociedades que están nos podamos ubicar con vosotros, Paco, para ayudaros, para construir, para reconoceros y visibilizaros ese trabajo tan importante que hacéis y que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y a disfrutar de esta magnífica edad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Va a ser para mí ese encuentro con los maestros de ceremonia y sin más dilación vamos a comenzar con la primera estación. Como podéis ver, a mi espalda, no sé si la hemos dejado, lo que es todo el habitante a oscuras con una sencilla razón para capturar la atención. ¿De acuerdo? La atención sobre el cartel, sobre los artistas y sobre las personas que estaban hablando. ¿De acuerdo? En primer lugar, nos hace una pequeña introducción con unos temas que yo creo que os van a hacer algunos recordar y algunos llorar. Y os pido un fuerte aplauso para recibir a Jesús Martín. Por favor. Hola, buenas noches. Poco más podría abrir a lo que han dicho. Muchísimas gracias por que todos los que estamos aquí esta noche y todos los que estáis aquí habéis contribuido les abrazo generosísimo. No estamos libres de nada. Así que un aplauso muy grande a la persona. ¡Gracias! 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 Tengo un placer y una emoción estar aquí con esta buena causa, de verdad y quiero que haya energía y quiero que esté aquí ¡Que se oiga! Ahora sí, porque vamos a disfrutar de buenísima música Voy a hacer un término más para abrir esto para cambiar el ambiente y en serio quiero un aplauso para todos estos compañeros míos del Casper que son magníficos ¡Gracias! 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 ¿Ustedes conmigo esta o no? ¿Si o no? ¡Si! ¡Gracias! 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 Buenas noches, Baza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos he escuchado un poquito de intensidad, por favor. ¿Cómo estamos, Baza? Buenas noches, bienvenido a la primera gala del Cance de Ciudad de Baza. Gracias por venir a todos. Esto es una mixta acción, un que hay que emprender, que es el sur de la continuación. Tenemos un talento de Almeida, con tan solo 13 años, está rompiendo tarima por la que pasa. Alba Fernández, el talento unido al clavisco. Con todos ustedes, un aplauso para Alba Fernández. Alba Fernández, el talento unido al clavisco. Que jamás ha sido para ti, cuando el tiempo se deje quieto, no avanza el amor y sin dejar silencio. Grita fuerte, tu nombre en tu mente. Cuando el tiempo se deje quieto, cuando el tiempo se deje quieto, no avanza el amor y sin dejar silencio. Si no, un día te voy a dejar silencio. Si no, un día te baila. Soy familia y aunque duérame, canta mi la que se muera. Amor, me iré a comer como una lástima. Amor, me iré a comer como una lástima. Sabes que no hay otro de aquí. Dímelo. No, un día te baila. Mucho amor. Yeah. No, un día te baila. 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 mi nombre no importa ahora, a tu lado me tendrá, y el tumor me llevaré. Ay, ay, quiero verte, ay, ay, quiero verte sonreír. Cuéntame lo que tú quieras, que eres chaval y lo que no quisieras, que eres chaval y lo que no quisieras, que eres chaval y lo que no quisieras. Soy tu amiga y aunque tú le das bien, con esa vida que se muera, volverías a ver como la de primera, necesitas las palabras de la infancia que hay. Sabes que te escucharé, cuéntame lo que tú quieras, que eres chaval y lo que no quisieras, que eres chaval y lo que no quisieras, que eres chaval y lo que no quisieras. Soy tu amiga y aunque tú le das bien, con esa vida que se muera, volverías a ver como la de primera, necesitas las palabras de la infancia que hay. Sabes que te escucharé, sabes que te escucharé, sabes que te escucharé, sabes que te escucharé aquí, dime lo que no quisieras. ¡Gracias! 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 Sabes que sin ti no soy nada, yo estoy hecha De que era sido de ti, de tu voz, de tu alma De cara de pesca, de reír, de caminar De los susurros a mí, desde el esquí de la noche está Aunque la noche fue bien, ya saben que no se ganan ya De que era sido de ti ¡Bravo! 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 De pedacito de ti, de tu voz, de tu alma De cada despertar, de reír, de caminar La luz duro a mí, la sentirá en verdad Aunque la noche fue en mí, de saber que estoy hecha de pedacitos de ti ¡Gracias! La luz duro a mí, de saber que estoy hecha de pedacitos de ti ¡Nunca! ¡Mormiré respirar! ¡Con un beso bajo el agua! ¡Mormiré respirar! ¡Mormiré respirar! ¡Ay, sin ti dejaste acá! ¡Y a los dijeros en paz! ¡No hay palabra ya mi cuerpo! ¡No voy a tomar! ¡No hay conversation! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Solo te quiero que me estás matando Me estás matando y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alanjas Camino de camino, pero no levanto el vuelo Levanto un caldillo de alusión en el sueño Camino de camino, pero no levanto el vuelo Levanto un caldillo de alusión en el sueño Y volar Levanto un caldillo de alusión en el sueño Y cantar Al lado de un parque voy, como inventaré Al amor 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 Al amor